Recién, hace unos días, organizaciones de funcionarios públicos se presentaron en la moneda para exigir, como es su especialidad, una serie de demandas. Escuche esto. Un reajuste de sueldo de un 6,5% para todos los funcionarios del Estado. Reducción de la jornada laboral a 40 horas. Mejoras en los bonos de Navidad, fiestas, patria, vacaciones, etc. En resumen, trabajar menos y ganar más. ¿Para qué? Para seguir entregando un mal servicio por parte del Estado, con mala atención, mala gestión, etc. Y mientras tanto, inflación, desempleo, cierre de empresas, los chilenos con el agua hasta el cuello, y a ellos se les ocurre venir a exigir cosas que ningún otro trabajador puede darse el lujo de exigir. Esto ya es descaro, y más encima, pagado con nuestros impuestos. Así que sí, a propósito de esto, me gustaría hablar del Estado, y específicamente de las municipalidades, de su burocracia, de sueldos, de bonos y de la plata que manejan, que no es menor. Y todo esto a partir de un ejercicio práctico, comparando sueldos en municipios versus sueldos en el sector privado. A ver qué tal le va. Si quiere sorprenderse con los resultados, le sugiero ver este video hasta el final. Pero antes, escuche esto con atención. ¿Sabe usted que en 2023 hay 316.456 funcionarios municipales en todo China, según el Registro de Datos Abiertos de la Contraloría? Esto es equivalente, para que se haga una idea, a 6 estadios nacionales completamente llenos. 6 estadios nacionales. ¿Sabía usted, además, que la región con más funcionarios municipales es la región metropolitana? Obvio. Y dentro de la región metropolitana, las comunas con más burocracia municipal en 2023 son Santiago Centro, de Irás y Hásler, del Partido Comunista, con 5.198 funcionarios públicos. Es decir, la Municipalidad de Santiago tiene más personal que la empresa Colón, con 2.200 empleados aproximadamente, y que la viña Concha y Toro, con cerca de 3.300 empleados. ¿Qué tal? Le sigue la Municipalidad de Recoleta, de Daniel Jaue, del Partido Comunista, con 3.394 funcionarios. Y la comuna de Pedro Aguirre Cerda, del alcalde independiente Luis Astudillo, el doctor del pueblo, como se hace llamar, con 3.374 funcionarios. Todo esto contabilizando funcionarios de planta, a contrata, a honorarios y sujetos al Código del Trabajo. Y aquí le traigo un dato interesante. ¿Qué tan concentrada está la burocracia municipal en relación al número total de habitantes de cada comuna? Escuche esto. En la comuna de Santiago, cada 103 vecinos, hay un funcionario. En Recoleta, es mayor la desproporción. Cada 58 vecinos, hay un funcionario. Y en Pedro Aguirre Cerda, la concentración es insólita, es aún mayor. Cada 31 vecinos, hay un funcionario. O sea, a este ritmo va a haber más gente dentro que fuera de la Municipalidad. Todos los amiguis contratados, al parecer. ¿Y qué pasa en otras comunas? Se preguntará. La diferencia es abismal. Por ejemplo, en la Florida, cada 222 vecinos, hay un funcionario. En Maipú, cada 343 vecinos, un funcionario. Y en Puente Alto, la comuna más grande de Chile, cada 686 vecinos, hay un funcionario. ¿Entiende la desproporción? Le recuerdo que estamos hablando de personas cuyos sueldos son financiados con sus impuestos. Usted le paga el sueldo. A funcionarios que trabajan bien y hacen la pega, y a otros que lamentablemente no. Y están donde están, usted sabe por qué. Pitutos. Ese es el problema. Y hablando de sueldos, porque yo sé que a usted le interesa este tema, hicimos un ejercicio práctico comparando los sueldos de funcionarios municipales de 8 comunas de la región metropolitana. 4 de izquierda y 4 de derecha. Santiago, Recoleta, Maipú y Pedro Aguirre Cerda por un lado. Y la Florida, Puente Alto, Providencia y Vitacura por el otro. Analizamos 4 cargos de grados inferiores, es decir, cargos que están más abajo en la escala de remuneraciones, choferes, secretarias, estafetas y auxiliares de aseo. Seleccionamos al funcionario mejor pagado en cada cargo, en cada municipalidad, y luego a las 3 municipalidades que, por lo general, pagaban mejor en cada uno de esos cargos. Después calculamos el sueldo promedio líquido del funcionario mejor pagado en cada uno de esos cargos durante los últimos 3 meses disponibles por transparencia activa de cada municipio. Y a partir de eso, obtuvimos un sueldo promedio por cargo. Finalmente, comparamos el sueldo promedio de cada cargo municipal con el sueldo promedio de cada cargo en el mundo privado. La diferencia entre uno y otro fue notable. Presta atención. Por ejemplo, para los choferes conductores analizamos Santiago, Providencia y Vitacura. El sueldo promedio líquido fue de 2.128.000 pesos. ¿Sabe cuánto gana en promedio un chofer X en el sector privado? Entre 500.000 a 580.000 pesos. Es decir, el funcionario público puede llegar a ganar el triple o hasta 4 veces más que un chofer normal. En el puesto de secretaria, consideramos las comunas de Santiago, Maipú y la Florida. El sueldo promedio líquido fue mayor, de 2.836.000 pesos. ¿Cuánto gana en promedio una secretaria en el mundo privado? Entre 500.000 a 650.000 pesos aproximadamente. O sea, la funcionaria municipal puede llegar a ganar 4 o hasta 5 veces más que una secretaria normal. Para los auxiliares, incluyendo a las comunas de Santiago, Maipú y Providencia, el sueldo promedio líquido fue de 1.783.000 pesos. En el mundo privado, un auxiliar de aseo tiene un sueldo promedio de 450.000 pesos más o menos. Es decir, el funcionario municipal puede ganar más del triple que un trabajador normal. Por último, en el cargo de esta feta con Santiago, La Florida y Recoleta, el sueldo líquido promedio fue de 1.314.000 pesos. ¿Y sabe qué? Un estafeta X en el mundo privado puede ganar entre 440.000 a 450.000 pesos, un poco más en promedio. O sea, el estafeta del municipio puede doblar fácilmente el sueldo de una estafeta normal. Esto obviamente es una referencia, considerando algunas de las municipalidades más grandes de Chile, pero es útil para tener una idea sobre cómo funciona el asunto. Porque, convengamos en algo, ¿qué es lo que finalmente diferencia a un trabajador del Estado con uno del sector privado? Que el primero, el burócrata, goza de privilegios que ningún otro trabajador chileno tiene. Por ejemplo, las famosas asignaciones, que son montos extra, fondos públicos pagados con nuestros impuestos, que reciben cada ciertos meses en función de ciertos parámetros. Hay de diferentes tipos, están regulados por ley, y en otro video les explicaré con más detalle cómo funciona cada una. Pero, por mientras, nombro algunas de ellas. Asignación profesional, asignación por mejoramiento a la gestión, asignación de antigüedad, asignación de dirección superior, asignación de alta dirección pública, asignación de movilización especial, asignación directivo, jefatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y le cuento algo, son estas mismas asignaciones las que finalmente van inflando sus sueldos, aseguran el cobro de bonos y generan un picoteo de recursos por aquí y por allá. Otro privilegio, los reajustes de sueldos. Dígame, ¿quiénes más que ellos pueden darse el lujo de exigir reajustes para que sus sueldos no se vean afectados por la inflación? ¿Tener asegurada algo así como una inmunidad a la inflación? Nadie. Nadie más que ellos. En fin, ¿entienda ahora por qué un chofer del sector público puede llegar a ganar muchísimo más que un chofer del sector privado? ¿O una secretaria, un auxilio de aseo, una estafeta? ¿Y que esta diferencia no se explique necesariamente por mayores competencias, conocimientos o mérito, ni la calidad del servicio que presten? ¿Por qué es innegable que nos sometemos a reglas del juego diferentes? El mundo público y el privado corren por carriles separados. Es cosa de comparar sueldos, bonos, beneficios por un lado, y exigencia, productividad, eficiencia, calidad, resultados por otro. Años luz. El problema es que tenemos a un aparato público secuestrado por los pitutos, la mediocridad y el despilfarro. Mientras que funcionarios honestos, competentes, con verdadera vocación de servicio, pagan el costo de un sistema envenenado. Y chilenos honestos son obligados a financiarlo. Si te resultó útil esta información, compártela, dale like y comenta. Y si eres funcionario público y tienes alguna situación que enunciar, envíanos tus antecedentes a info.fnm.cl para contribuir, aunque sea un poco. en esta batalla gigante. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio si crees que lo que hacemos es necesario.